Ando con Cristo Somos amigos Y mantenemos Fiel comunión Ya de su lado Nunca me apartó Cuanto me alienta Su comprensión Ando con Cristo Somos amigos Todas mis cuitas Hacebo a Él Ando con Cristo Marcho a su lado Oigo la suave voz De Manuel Los oro peles vanos del mundo Abandonélo sin vacilar Siendo su amor tan caro y profundo Llena de encanto nuestra amistad Ando con Cristo Somos amigos Todas mis cuitas Llevo a Él Ando con Cristo Marcho a su lado Oigo la suave voz De Manuel Hasta las pruebas Que en mi camino Quieren quitarme Todo valor Solo son A ellos Que me conducen A la presencia Del Salvador Ando con Cristo Somos amigos Todas mis cuitas Llevo a Él Ando con Cristo Marcho a su lado Oigo la suave voz De Manuel Amén 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 Gracias.